Hola, hola y bienvenidos a mi canal Coqueta Macramé. Yo soy María Rosa y en el vídeo de hoy haremos un vídeo de preguntas y respuestas sobre el macramé. ¿Te interesa información sobre el hilo, dónde lo compras y a buen precio? Pues yo los compro, muchos de mis hilos los compro en Amazon, ya que las entregas son muy rápidas, es muy fácil de comprar, los proveedores son muy buenos y los hilos también son de bastante buena calidad. Tú que vives en Florida tienes el acceso a Amazon, así que puedes comprarlo fácilmente ahí. Además, en cada uno de mis vídeos yo les dejo el link de los productos que pueden ir a comprar en Amazon. Por ejemplo, les pongo hilo de algodón de 2 milímetros y está al lado el link del hilo, hacen clic y les redirige directamente a Amazon y lo pueden comprar. Pero esto es para las personas, claro, que tienen acceso a Amazon, por ejemplo, Amazon España. Yo utilizo Amazon España y me va muy bien. También Amazon Estados Unidos, Amazon México o Brasil también creo que tiene Amazon. Así que de esos países, pues pueden comprarlo en Amazon sin ningún problema, haciendo clic en los links de enlace que les dejo en la cajita de descripción. Y para los de Argentina, pues si no pueden comprar en Amazon, pueden dejar en los comentarios dónde pueden comprar los hilos en Argentina o si me pueden escribir directamente a mí para yo decirles, para que puedan comprar con algún proveedor interno que tengan en Argentina. ¡Gracias!